Te imagino en la mañana y un olor a primavera Me recuerda que en mi casa todo huele a hierbabuena Los colores son más vivos y mi gente está de fiesta Que a pesar del problema siempre somos más fuertes Y que uno a veces se queja que siempre vamos pa'lante Te invito a mi casa pa' que puedas disfrutar Una historia de mil años o cien más de soledad Te invito a mi casa, que es también tu casa Tengo mil historias que te voy a contar Y en una noche estrellada Te acompañan dos luceros Que iluminan la cañada, las montañas y los cerros Los caminos que nos llevan a encontrarnos con los nuestros Exciting Estocolorista Vibrant It's alright It's very fun Muy bien La pasión, es muy, muy cool. ¡Suscríbete!